Policías de inteligencia boliviana estuvieron a punto de capturar a Walter Zuleta. En Perú la orden internacional no fue activada por Interpol en coordinación con la policía peruana. Existe un compromiso de las autoridades incaicas de analizar el caso. El doctor Pérez Guadalupe, ministro del interior del Perú, le hemos señalado de que requerimos la colaboración al trabajo de nuestros investigadores, que evidentemente han confirmado la presencia de los abogados. Los han visualizado, están en Lima. Hace más de una semana atrás presentaron cada uno su solicitud de refugio, que para el gobierno boliviano no corresponde por los antecedentes. Se le ha comunicado al ministro del interior de que verifiquen también el ingreso, porque la salida de estas personas ha sido ilegal. No se han registrado regularmente a través del sistema de control de migración y tendrían que establecer allá si han ingresado de manera legal también, pero que en todo caso no son personas que se encuentren en situación de persecución política ni la que se perezca. Sánchez y Zuleta son investigados por el presunto delito de trata de personas y tienen una orden de aprehensión que fue emitida por la Fiscalía.